Catálogo de resucitados. Hay en los mitos griegos más de un señor que se llama Esténelo. Uno de ellos era hijo de Androgeo y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Y Esténelo fue herido en una lucha contra aquellas mujeres y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Un tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaban por la región, bueno, Perséfone, que en aquel momento permanecía en el infierno, recuérdese que Perséfone estaba una temporadita en el infierno todos los años, que era el invierno, y el resto del tiempo en la Tierra, que era cuando florecía todo. Bueno, Perséfone estaba ahí con el invierno y le permitió a Esténelo volver a la Tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios de la nave Argos, entre los cuales estaba Heracles. Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificio como si fuera un héroe, que lo era, desde luego, continuaron su viaje. Y Esténelo, después del bailongo, regresó tranquilamente a las profundidades del infierno. Ese primer resucitado. Bueno. Temporal. Sí, temporal. Después de todos, todos los resucitados son temporales. Sí, es cierto. Hay tres laodamías en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Ni bien desembarcaron, lo hicieron sonar a Protesilao. Y yo he tenido la audacia de escribir un pequeño cuento en el último libro, ¿cómo se llama? Notas al pie. Notas al pie, sobre Protesilao. La historia de Protesilao contada por un viejo que vivía cerca de Protesilao. Pero continuemos. La odamía, la mujer, se había casado con él muy poco antes de partir Protesilao a la guerra. Cuando se enteró que había muerto ahí nomás, se consternó muchísimo. Dioses, que se lo devolvieran al menos por tres horas. ¡Tres horas! Para hacer ese pedido. Bueno, por ahí para despedirse. Ese es el espíritu mezquino, burgués, que tenemos todos. Oímos que pidió que se lo devolvieran por tres horas. Dijimos, ¿por qué? Porque no cinco. Porque no un día entero. Y no, bueno, pero entonces no le conforma nada. Porque tampoco duró días. Claro, después ya que está. Bueno, ni un año le conforma. Bueno, Protesilao había formulado en el infierno la misma súplica. ¿Por qué no me dejan volver un rato con mi mujer, por lo menos por tres horas? Los dioses se enternecieron ante la súplica y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Los amantes se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al infierno, la oda mía se suicidó. ¿Para qué? Para acompañarlo. Hay resurrecciones que duraron un poco más. Hay un mito que tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Y un día el hermano de Moria, Tilo se llamaba, andaba paseando ahí por las orillas del río Ermo y tocó sin querer a una serpiente. La serpiente lo mordió y Tilo. ¿Qué? ¿Qué? Claro, murió. Murió. Despechó. Murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a Damacén. Y Damacén agarró de cuajo un árbol, lo arrancó de cuajo, y lo aplastó con el árbol, así, a la serpiente. ¿Qué va a decir? Eso de castigar al culpable. Qué exagerado, además. La podría haber. Sí, le habría colocado la piel. Sin embargo, fíjese lo que ocurrió. Vieron cómo otra serpiente, tal vez la hembra, la serpiente muerta, que sería entonces serpiento, se metió en el bosque vecino, y al rato volvió trayendo en la boca hierba alis, o hierba valis, creo que es. Hierba valis se llama. Una hierba de poderes milagrosos. Y esta serpiente, comedida, aplicó esa hierba a la nariz de la serpiente muerta. Si es que las serpientes tienen nariz. Sí, tienen. Tienen unas narinas. Deben tener. Tienen unas, dos, dos. Y la serpiente resucitó. Claro. Inmediatamente. Y se escaparon las dos al bosque. Y Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba, que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de Tilo, su hermano muerto, e inmediatamente el hermano volvió a la vida lo más fresco. Qué bien. Y, bueno, siguió viviendo. Hay un mito más prolijo, que es muy parecido a este. Glauco era hijo de Minos y Pacify, ¿se acuerdan? Pacify, aquella que fue novia de un toro y madre del Minotauro. Hay cada familia. Bien. Un día en que Glauco era un niño todavía, persiguió a un ratón, pero tropezó y se cayó, Glauco, adentro de una tinaja de miel y se ahogó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Este hombre podía ser reconocido del siguiente modo, ya que se trataba de alguien que sabía describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba tres veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Y los curetes le dijeron, cuando encuentres un tipo que describa con palabras esto que te acabamos de decir con la mayor destreza, ese es el tipo que te va a ayudar a cobrar a tu hijo. Y Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta, a los que mejor usaban el idioma, y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Polido, con dos i. Polido. Tenía el don de la profecía. Polido describió que la vaca tenía el color de la mora, que es un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Sí. Es como una mora, digo. Minos, juzgando que Polido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco. Lo encerró junto al cadáver directamente. Polido, perplejo e inoperante, vio entonces entrar a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. diciendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Polido la mató a la serpiente. Y al poco tiempo, entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró y volvió al rato, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Polido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Valis. Frotó con ella a Glauco y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo durante muchos años. Minos, el papá de Glauco, era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó conforme. Y antes de permitir a Polido que regresara a sus tierras, recuerden que lo había encerrado, hizo que le enseñara su arte profetizante. Ya lo resucitaste, ahora enseñale a profetizar. Y así lo hizo este Polido, pero al ser puesto en libertad en el momento mismo de partir, Polido escupió en la boca a su discípulo, a Glauco, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar. Ya saben ustedes, lo hemos contado varias veces, pero incluso detalle de ayuda para la vida diaria de nuestros oyentes, saber que si le das, le enseñas a uno a adivinar y después le escupís en la boca, los conocimientos se le van. ¿Pasó con quién? Con Casandra. Con Casandra. Apolo le había enseñado a adivinar, pero después, creo que porque ella no lo quiso amar, no estoy muy seguro, le escupió en la boca. Y en realidad lo que pasó con Casandra fue no que perdiera su don profético, sino algo mucho peor. No le creían. Tenía el don intacto, pero nadie le creía. Nadie le creía. Nadie le creía. Bueno, bueno. A mí me gustó mucho la primera de estas historias por sencilla y respetuosa. El tipo, al tipo lo, a Stenelo, ¿no? lo largaron para que saludara a sus amigos. Nada más. Nada de historias así, ni explosiones, ni fuego, ¿no? Entonces aparece el finago Stenelo. Sí, dice, ¿vos no sos el finago Stenelo? Sí. ¿Y que no estás muerto? Sí, sí, pero vine a saludar. Extraordinario. Vamos a ilustrar esta charla con el Valsh. No nos veremos más en la versión del trío argentino.